¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad? Repensamos un poco este proyecto de manera tal de poder de alguna manera incluir a los estudiantes de la Universidad y que puedan incorporarse ya al trabajo que vienen realizando diferentes organizaciones en los barrios. Decidimos encarar el proyecto en tres barrios diferentes, que fue Villa Caraza, Villa Jardín y el barrio 3 de Febrero acá en Escalada. Fuimos todos los estudiantes que participamos en el centro y otros compañeros que quisieron colaborar a estos tres barrios. Hicimos actividades para los más chiquitos, para jóvenes de mediana edad y para los mayores, para los padres de los chiquitos. Nuestra idea era mostrarles un poco que la universidad de todos, que la universidad ellos la tienen que transitar y tienen que también participar. Mostrarles cuáles son los talleres que vienen haciendo. Vino también un grupo de murga que hicieron el cierre recién acá con todos los chicos. Básicamente venimos armando esto. Como dije al principio, es un esfuerzo que emprendió la universidad de manera institucional y aparte en estrecha vinculación y colaboración con los centros de estudiantes y con la federación universitaria.